El chino y la apertura para el team Rodríguez, aquí está el empate, el team, el team, el team... ¡Qué atajada de Gudiño! Extraordinario, el arquero de las Chivas evitó el empate. Rápido se cobró el tiro de esquina, Cándido, tocando atrás, muy atrás para el chino Millar. Chino, Valdivia, ¿quién se da la vuelta? ¿Quién le pega desde ahí? ¡El chino golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Monarcas! ¡El chino Millar lo empata! ¡Gol AT&T! ¡La pasión!